¡Mira contra allá un muchacho! ¡Tráeme la escoba que tengo que barrer! ¿Entonces qué estás buscando? ¡Leycoba para barrer! ¡Ey, Telenco, ve, Telenco, van! ¡Leycoba para barrer! Al rato te estoy llamando, mamá yo le contesté Al rato te estoy llamando, mamá yo le contesté ¿Entonces qué estás buscando? ¡Leycoba para barrer! ¡Ey, Telenco, ve, Telenco, van! ¡Leycoba para barrer! ¡Ey, Telenco, ve, Telenco, van! ¡Leycoba para barrer! El niñito está llorando, mamá yo lo cargué El niñito está llorando, mamá yo lo cargué ¿Entonces qué estás buscando? ¡Leycoba para barrer! ¡Ey, Telenco, ve, Telenco, van! ¡Leycoba para barrer! ¡Ey, Telenco, ve, Telenco, van! ¡Leycoba para barrer! ¡Ey, Telenco, ve, Telenco, ve, Telenco, van! ¡Leycoba para barrer! ¡Ey, Telenco, ve, Telenco, van! ¡Leycoba para barrer! ¡Leycoba para barrer!